Hola, para realizar una llamada, por favor. Entonces nos encontramos a las 7. Nos vemos más tarde. ¡Chao! Ok, gracias. ¡Wow! Centro de relevo cuenta con varios servicios. Estos son relevo de llamadas, video mensajes por WhatsApp y cierre. Ingresa y disfruta de la excelente atención que te brinda el centro de relevo. ¡Genial! ¡Vamos!